Bueno y vamos a ver ahora algo que es importante si estás pensando hacerte un aumento de mamas. ¿Cuál es la talla exacta que debes calcular según tu estatura y tu fisionomía corporal? Es sumamente importante conseguir un tamaño de busto proporcionado al cuerpo. El procedimiento de aumento mamario data desde 1895, pero es hasta 1962 cuando los médicos cirujanos Thomas Cronin y Frank Giroux idearon los famosos implantes que consistían en unas bolsas de lámina de silicona rellenas de un aceite especial. La cirugía mamaria de aumento o mamoplastía de aumento consiste en aplicar un volumen, ya sea una prótesis o sea el tejido graso, para poder darle una forma más voluminosa y una mayor turgencia a la mama. Esta cirugía puede ser realizada a través de la areola, en el surco submamario o por la axila. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, el aumento de mamas con implantes es la cirugía plástica más frecuente. Esto ha representado un crecimiento del 6,1% en los últimos años. En nuestra clínica contamos con un staff de especialistas en cirugía mamaria. Y lo que más se recomienda es la aplicación de la prótesis retromuscular, es decir, entre ambos pectorales, el pectoral mayor y el pectoral menor, se coloca la prótesis y de esa manera la prótesis va a tener un mayor tiempo de duración, se va a ver de una manera más natural y vamos a evitar complicaciones. Actualmente estamos frente a la quinta generación de prótesis. Las generaciones se miden en función de las características de los implantes que básicamente se han ido modificando para reducir la posibilidad de contractura capsular. ¿Qué significa eso? Pues reducir el endurecimiento de la cicatriz que rodea el implante y esto gracias a los avances tecnológicos que cada vez consiguen mejor adaptabilidad en el cuerpo humano. En cuanto al tipo de implante mamario, nosotros recomendamos un implante mamario que sea aprobado por la FDA, que tenga una cobertura gruesa, que sea de una consistencia de alta densidad. Cada cuerpo es único y la contextura es muy importante, por eso elegir bien el tamaño de las prótesis que se colocarán también es parte del papel médico. Bueno, eso depende de la altura, depende del peso de la paciente. No vamos a recomendar a una paciente de un metro cincuenta pues una prótesis de quinientos porque se va a ver demasiado antiestético. Es importante recomendar a una paciente de acuerdo al peso y de acuerdo a la talla. Y son muchas las famosas, como es el caso de Rihanna, que en sus primeros pasos como cantante, delata que se ha operado el busto en comparación con una fotografía reciente. O la actriz Kate Hudson, quien también tiene aumento de mamas, pero el resultado ha sido más discreto. En el caso de Noelia, ella es una persona que toda su vida ha tenido este deseo, este sueño de tener un aumento de volumen mamario. Sobre todo como diseñadora, ella usaba escotes en la espalda. Ahora ya puede lucir otro tipo de escotes, lo cual le ha dado mayor seguridad en sí misma de poder ponerse la prenda que ella decida. La verdad es que necesitaba un cambio radical en mi vida y por eso quise ponerme los implantes porque me da mucha seguridad. Me siento súper feliz, me siento más segura de mí misma. Siento que es un cambio para bien, como mujer. Y desde que tengo los implantes no necesito estar viendo qué prendas usar o no. Puedo escoger todas las prendas que quiero y como diseñadora a mí me gusta marcar tendencia con varios diseños. Después de la operación hay que tener varios cuidados. Primero, no hacer ejercicio, no levantar peso. Progresivamente ir haciendo los movimientos, moviendo los brazos. Además también cuidar la herida. Se recomienda que entre los 10 y 15 años de haberse operado se realice el cambio de las prótesis. Aunque la tecnología ha mejorado tanto que dependerá de cada persona en particular. Si son personas que tienen antecedentes de cáncer de mama, como un gran número de mujeres lo tenemos, es recomendable que el paciente se haga su chequeo completo de mama cada año. De esa manera vamos a evitar que se pueda tener alguna complicación. Gracias por ver el video.